Eso fue lo que me pasó a mí, que como que alguien me asesoró y me dijo, me empezó a decir, mano, todo lo que te, porque yo lo separaba por departamento. Entonces yo acumulaba las preocupaciones y yo pensaba que sufría de ansiedad, de la respiración, de no sé qué. Y ahí un día me dijo, mano, todo está conectado, te lo juro que estás es gordo. Y yo, vale, que si es what the fuck, yo me acuerdo, que si es what the fuck. Y eso comenzó porque yo en un podcast no solo dije Residente, como que me refería como a muchos otros artistas que igual son increíbles. Y por eso están, por eso son de repente esa referencia equivocada. Hey, qué tal a todos, bienvenidos una vez más a Jodidamente. Esta vez tenemos a una persona que, sinceramente, te lo tengo que decir, no te lo había dicho hasta ahora. Pela, eres mi artista favorito. ¡Qué lindo! Realmente no te lo había dicho porque quería guardarlo para el podcast, pero sinceramente para mí, desde que yo empecé a escuchar el rap y empecé a meterme en este mundo, tú has sido mi referente. Y para mí, tenerte hoy aquí era la única meta que yo tenía en el podcast. ¡Qué fino, bro! Cuando yo empecé el podcast, y creo que eso está grabado, yo dije, mira, la única meta que yo tengo del podcast es entrevistar a Pela. ¡Qué la que era! Y se vio. ¡Qué bien! Y me parece súper cool que ya vivimos varios momentos, incluso grabando el video con Mari, y me parece súper increíble que se haya dado incluso tan temprano. Pero bueno, muchas gracias y bienvenido al podcast. Ahí nos pasa cuando tienen que pasar. ¿Verdad que sí? Claro. Sabes que, bueno, antes de comenzar, tenemos que darle gracias a los patrocinantes. El primero es Pegatanque Fuerte, y el segundo es Ferretería Santa Ana. Que sabes que hay una cosa chistosa de este patrocinio, y es que es mi mamá. Y yo siento... ¿Pegatanque o...? La Ferretería Santa Ana. Ferretería Santa Ana. Y yo tengo descuentos si quiero algún tipo. No, vale, te lo regalo todo lo que quieras. Primero, primero. Hay que hacer un conteo. Mira, y a mí me parece interesante porque tú siempre hablas mucho de que sin la influencia de tu madre, tú no fueras logrado nada. O sea, si quieres, cuéntame un poquito de cómo es esa relación actual con tu mamá. Marico, soy burda de pegado con mi mamá. Súper, súper. Yo no sé, siempre, a veces hablo con panas y me preocupa porque hablan de su mamá. Como un pelo más desprendido. Y yo digo, mamá, ¿no es tu mamá? ¿Y no la vas a ver? No, tengo seis años, no la veo. Y es como, porque creo que no todo el mundo tiene la misma relación con sus padres, qué sé yo. Pero sí es un... Y es más, sí es un privilegio. Yo tuve el privilegio de que mi mamá fue increíblemente especial conmigo. Porque no están... O sea, mi mamá es que están limitadas a alimentarte y a criarte. Mi mamá se la crió, pues, si me entiendes. Ok. 10 de 10 en todo. Siempre fue como, hasta en la música, en la transición, en el apoyo. El peor. Hace 10, 12, 15 años no era... Ahorita, cualquier chamito de 20 sale que quiere ser raperio. El papá tiene 40 y va a decir, coño, claro, vale, monetiza. Métele. Pero hace 15 años salirle a tu mamá con... Voy a dejar la universidad para rapiar. Y que mi mamá me haya dicho, dale, fuego, plomo, pero hazlo de pinga. Yo te hago el coro. O sea, eso y miles de vainas. Entonces, nada, con cinco dedos de frente, ser agradecido, ser buen hijo. Y siempre la tengo como que presente, la nombro en las canciones. Sin querer, cuando estoy hablando, digo, otra vez estoy hablando de mi mamá. Pero es que sí, su influencia es increíble. Casi todas las cosas buenas mías las heredé de ella. Hay un video muy arrecho que estaban rapeando, que eso se convierte después en un interludio de la luz. Que sale ella al lado mío. Exacto. Y ella está súper alegre y viéndote rapeando. Y yo salgo aquí explicándole que eso dicen cuando están fachados y tal, no sé qué. Y entonces, realmente si ella desde un principio te dijo, mira, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y claro, y es súper honesta. No es que siempre está todo bien. Ahí yo sé que me dice, eso no me gustó, eso no está mal, eso no cuadra. Así no, mi opinión, si quieres la agarras. Y uno como que está bien, mami, si va. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque tú siempre cuentas, incluso en podcast, que ella nunca supo cosas que tú llegaste a hacer por el rap. O sea, hay cosas que tú llegaste a hacer cuando empezaste al freestyle o cuando empezaste a hacer las cosas que ella no supo hasta mucho después. Mano, escúchame. Hay un tabú bandera, no sé si ahorita, pero yo crecí con un tabú bandera de Caracas, ¿estás claro? Caracas, yo que soy de pueblo, un pueblo de Aragua. Caracas, tal, que Caracas, que Caracas, que los cerros. Y mi mamá tenía como ese tabú, esa inocencia de señora del pueblo de Caracas. Y ella hasta exclamaba o decía, como que yo me esforcé y estudié burda para no terminar en Caracas, como termina todo el que emigra al interior. Ok. Y me dijo, o sea, como que Caracas estaba prohibido, ¿sí me entiendes? Como satanizado. Y yo, mano, los toques eran en Caracas. Yo andaba metido en Caracas en un cerro rapeando y mi mamá ni pendiente, ni se imaginaba. Qué ojalá que uno, papá, uno no sabe dónde pueden estar los chamitos de uno. Mano, y un domingo rapeando por ahí en una batalla en 23 de enero. Y diciendo a mi mamá, sí, todo bien, estamos aquí en Maracay. Claro, vale, en Maracay. Sí, sí, en Maracay estoy yo, mamá, en casa de Norengue. Pero escúchame, un día estoy en Katia, en una bodega, en una licorería, y yo ni bebo caña. Pero estaba con unos panas, con mis panas de CPL, que eran los panas que cantaban conmigo. Yo tampoco andaba en Caracas, huerto loco, pues estaba por la música, rapeando, haciendo vainas, pero sin permiso de mi mamá, con 16, 17 años, 18, no sé. Y un primo, un familiar, me ve así, ¿qué haces tú aquí? Y yo le dije, mano, estoy rapeando, te lo juro que nada malo. Y el loco de Malicia agarró a estos panas porque él sabía que yo era un niño de pueblo. Y los miró fue a ellos y les dijo, mano, este loco es un, este loco es un, es la persona más distraída del mundo. Ustedes se van a hacer responsables de, si no, mándenlo para Turmeros. Y los loco, no, sí, él es nuestro pan, nos quedamos aquí, y tal. Y como que no me echó la paja, estás quedando. Y después yo mismo un día le dije a mi mamá, ay, ¿sabes qué? Tengo, yendo a Caracas, meses, no, sí, me voy, plan, Caracas. ¿Y tú, o sea, lo primero que haces al irte de Turmeros fue a Caracas? A ver, porque tengo entendido que cuando tú... Sí, Caracas, sí, Caracas primero, después para Barquísima, a los años, pues. Claro, porque es que en Caracas comenzó la difusión. O sea, Maracay era muy, muy popular la vaina, se corrían las, el rumor, tal, pero, marico, YouTube, estaba como comenzando, estás claro, estaba comenzando YouTube, imagínate, estaba YouTube nuevo. Incluso hay un video que fue como el que medio encendió el pedo, que por un tiempo, en aquella época, fue el primer video de rap venezolano a llegar al millón, un año nacido de freestyle, no me acuerdo. ¿Qué fue de hoy en día? No, yo solo, salimos muchos, pues. Sale Scroo, Inmigrante, sale Biancucci, obviamente, que estaba, no, ese era su momento, su mejor momento. Incluso el BTS, pues, que Biancucci estaba en su mejor momento, y el hermano me hace el súper coro de que, cuando el poquitico que rapea, dice, aquí estoy con acapella, el quefrao de la nueva escuela, y la gente es urdenesia, atascada, de todo el mundo, mano, Biancucci te pasó la corona, y yo, ¿qué corona? Bueno, pero fue bonito, pues, fue verdad de fin. Entonces, después tú te vas a Caracas, y ahí es donde tú dices, ok, vámonos a Barquisimeto, porque te empezó a salir lo del disco. No, pero no fue así, no, no. ¿Cómo fue esa historia? En Caracas duré años echando coñazo y pateando calle, y ya cuando la vaina estaba como que chévere, cuando ya tenía como más o menos un equipo de trabajo, una vaina, que tenía ya giras en todo Venezuela, a mí me llama Jack Russell, que en ese momento no era Jack Russell, sino Kabuy, como lo conocen todos aquí en Barquis. Kabuy tenía Metropark en el Río Lama. Su primo, K-12, DJ que tenía un programa de radio y de televisión en ese momento aquí en Promar, una televisión local, ellos están haciendo de la mano una actividad que es que K-12 hacía conciertos en Kilauea, que era un local que está en el este de Barquis, y Kabuy hacía como una especie de Miran Grit con el rapero invitado, entonces la gente en la tarde se tomaba fotos, compraba el disco, porque no había Spotify, tenías que vender el disco quemado, te tomaba fotos con la gente, vendías el disco, las camisas, y en la noche nos vemos en Kilauea. Obviamente vengo, canto en Kilauea, hago el Miran Grit en la tienda. ¿Cuántas personas fueron ese? Venga, no sé, no me acuerdo, en Kilauea cabían, creo que una vez Cansevero metió un 200, 300, pero yo ahora he metido 100, 80, no sé. No, pero ya era bastante gente. Fue increíble, ni siquiera me acuerdo cuánta gente fue, porque fue increíble. Marico y como que quedó la amistad, quedó la amistad de panas, porque para allá iban muchos raperos, pues toda la escena iba un miércoles a cantar en Kilauea y para el Miran Grit en la tienda Metropark, pero nosotros como que quedamos panas, quedó con una amistad ahí chévere. Entonces empecé a venir mucho a Barquisimeto, a janguear con Kiko los miércoles en el Jan Session, pero como invitado por gusto propio, yo creo que un año, un año, unas 10 veces que yo me lancé para Barquisimeto en un autobús por gusto propio y llamaba a Kiko, te lo juro. Mano, estoy yo en Barquisimeto. Rescátame. Voy hoy para, ni siquiera rescátame, porque no le tenía esa confianza. Y a Kiko era un puré de 30 y pico, no, 27, 28 años y un carajito. Era como que rescátame. Epa, mosca, Seba. Se va a caer, Seba. Se va a caer. Sevita, Flo, Sevita, el balbero se iba a caer. No, mentira. ¿Sabe que Flo, Sevita tiene un apodo porque le dicen el parte huevo? ¿Qué? Escucha, veníamos. ¿Qué es eso? Veníamos para acá y el bicho llegó y se sentó en un cartón de huevo. ¿Cuántos huevos tiene un cartón de huevo? 24 y partió uno. El breaker. Y partió uno. Es muy épico. Bueno, aquí es B, papá. Bueno, y entonces, ¿en qué momento? Bueno, mano, quedamos con la amistad por un tiempo y el elemento sorpresa, mi sagot preñado, fuera de beta, psicoloquialmente. Llega mi hijo al panorama. Y yo todavía soy un artista emergente. Hay difusión, en la calle está la música, pero no hay todavía una estabilidad económica para afrontar a un bebé. Claro, te iba bien como persona, pero no... Como yo solo y la jeva, pero marico, cesárea, vaina con vaina. Era como que fue el next level. Yo empiezo así así con las manos y todos mis panas tienen, o la misma edad que yo, o menos que yo, y están en la misma lucha que yo. Y manos sin asco, ¿me entiendes? Hay un bebé de por medio, sin asco, me acuerdo y digo, marico, mis únicos dos panas, establemente económicos, y adultos son Kiko y Jack Ruse, el cabubi. Y los llamo, mano, la jeva está preñada, mano, mano, te desesperado, tal. Y esos, marico, toda la vida me ayudaron, me colaboraron, pero nunca como inmiscuyéndose en el proyecto, quizá por un pedo de respeto, de que, ah, no haya creer que queremos lucranos, tal. Y fue perfecto, fue como que yo les dije, mano, háganme un préstamo, tal, yo voy a resolver, yo voy a ver qué hago, tal, ahorita veo qué trabajo. Y los locos me imagino que se reunieron. Hoy en día que trabajo con ellos, que a cada rato veo que se reúnen, y hablando del tiempo de negocio, me imagino cómo fue el beta, me imagino que se llamaron. Mano, es el momento de invertir en este loco. Va a tener un hijo. Cualquier rastro de inmadurez va a quedar atrás, es un compromiso, vamos a ayudar. Y me dijeron, mano, no solo te vamos a prestar las lucas, te vamos a ayudar a organizarte y tal, no sé qué, y yo pendiente de las lucas sin saber. Porque en esa época tu vida era muy freestyle. O sea, tú qué pasabas. Nada de organización, yo no sabía qué era. Yo no entendí lo que ellos me quisieron decir, como, marico, vamos a hacer tu equipo de trabajo de por vida y tu familia. Para mí fue, yo fue como que, sí, las lucas, dale, pues, préstame las lucas. Y, marico, ahí comenzamos a trabajar. Y obviamente ahí me vine a Barquisimeto, porque si ya mi equipo de trabajo eran esos dos maricos. Hacía vida artística aquí, aquí la cueva todos los miércoles. Empecé a venir más seguido que nunca para Barquisimeto. Me quedaba en un hotel, hermano, esto es increíble. Yo me quedaba en un hotel que se llamaba La Orquídea. ¿Estás claro? Clásico. Súper, hiper, me agarré contra confort. Y no sé por qué, para mí eso era Barquis. Y me dejé de quedar en La Orquídea cuando me dieron la llave de mi casa en Barquisimeto. Pero La Orquídea, ahí me quedaba. O sea, ahí, por lo menos 20 minutos de la película, cuando me hagan una película, va a ser en La Orquídea, porque ahí armamos el disco, todo el peo. Hasta que ya dije, me voy a mover totalmente para Barquisimeto y empecé a vivir en Barquis. ¿Hablas de la película? ¿De qué película? Echando vainas siempre. Ah, yo dije, verga. ¿Viene una película? Cuando me hagan una película a mí, pues me refiero. Entonces, empiezan a gestar este álbum que, sinceramente, yo siento, personalmente, es el que a mí más me gusta. Me parece un álbumsazo como antes. No, como antes ya estaba hecho. Como antes es que comencé a girar y por eso los conocí. Ok. El primero hecho en Barquis con los muchachos es como siempre, el que viene después. Y como, pero entonces explícame cómo fue el proceso de como antes, porque a mí me parece que como antes es una colección de todo lo que tú escuchabas y todas tus referencias. Claro. Y lo llevas a tu estilo. Y es mi masterpiece, es mi disco favorito de toda la vida junto con esta, sí. Ok. Ese y esta son los que más me han gustado a mí como como satisfacción. Pues no sé si has pillado, hemos estado achantados y Jorge quiere poner canciones mías y como que digo, no. ¿Te sientes incómodo? Y hay veces que hay canciones mías que como que no, y la gente, marica, y yo como, ni el problema, si le mano, ¿no has escuchado esta? Porque, no sé, es un pedo de gusto. A mí como gusto tal, sigo como antes. Mano, ¿sabes qué? Me parece eso muy interesante porque a mí me pasa a veces que, obviamente como fan, yo he escuchado todos tus álbumes, pero de ciertas, en ciertos momentos descubro canciones que tú has hecho que andan por ahí regadas y nadie se da cuenta o quizás tienen un poquito, muy poco alcance en comparación a las otras piezas. ¿A ti te gusta estar como metiéndote todo el tiempo en proyectos que a ti te gusten así no tengan como una exposición? Yo lo que ando buscando constantemente son como estímulos para no aburrirme, porque soy como burda de, no sé ni qué, necesito como, no sé si a qué atribuirse, lo que me va a poner demasiado, que soy escorpio, sí, un poco intenso, que soy escorpio, pero marico, si una vaina no es para pelo, fuera, bebeti me agua a los ojos, me da la guía, o sea, ya no puedo como que hacer las vainas a media, o sí, esta canción es como que o es la canción o ando así como que, o soy demasiado productivo o puede que sea inútil, porque la vaina me tiene que vibrar demasiado y no sé si es una maña o un glitch, o un glitch, o alguna falla, pero es como mi proceso creativo, pues así, así me lo, así me lo vacilo. Ok. ¿Y siempre crees que esas totalidades, no son planes? No, es después de viejo, es después de viejo, no, de chamito, yo rap, tú eres marico, la fiebre y el, ese peo que tienen estos maricos de pasar toda la madrugada y una, dos, tres, cuatro canciones, es natural, es el peo. Claro. Es como después de ya, como que, una canción de la churata, yo la, yo hice una. Ok. Que una canción del árbol, yo tengo dos, ya yo tengo otro peo aparte en la esquina, como, ¿y qué escribo yo? Si ya yo, si ya yo fui para este campamento cuando tenía 24, 28, a los 31, es como que, yo quiero escribir otra vaina. Y entonces empiezas como, a intentar vivir otras cosas. Sí, es más existencial, quieres como que sea más fiel a las vivencias, a lo que sientes, tú carajito de repente dices, te voy a matar a tal, y tú no matas ni una mosca, de repente más, con más rato rapeando, eres más comprometido con, no, esto no lo voy a decir, porque yo no hago esto, fui borra. Y quieres que la vaina sea súper auténtica, y súper, como más sufrida, más vivido el peo, vaina de rapero vieja. O sea, tú sí, pero, y podemos entrar entonces en esa categorización, y eso que estamos hablando, y que ha sido, tan mediático, de lo que es ser un rapero, o sea, porque a la gente como que no le termina de, de entrar, cuál es el concepto, o hay muchas personas que tienen conceptos diferentes, cuál es tu concepto del rapero. La vaina es muy vistosa, y es increíble, para comidilla, de podcast y vaina, pero dos más dos, es cuatro, todo el mundo sabe qué es rap, qué no es rap, todo el mundo sabe quién es rapero, y quién no es rapero, todo el mundo sabe qué tiene que tener alguien para ser rapero, y quién no. Es una cuestión de artística. Claro, lo que hay es como un respeto muy arrecho, porque obviamente estas personas, o estos artistas, siguen siendo grandes artistas, quien sea el que estemos hablando. No, obviamente tú me lo estás preguntando por residente, pero, eso comenzó porque yo en un podcast no solo dije residente, como que me refería como a muchos otros artistas que igual son increíbles, y por eso están, por eso son de repente esa referencia equivocada para la persona que no está enterada o no está en ducha de la materia. Exacto, por eso yo te lo pregunto. Pero 2 más 2 no es 4, es como que tú lo que vas a decir, hermano, no es ese, es este, ya, yo no tengo que entrar en detalles ni explicarte por qué vi cosas y sí, y residente no, es unaína de ya, pero tú sabes que no, incluso, lo que hay es un respeto bandera, vuelvo y repito, porque son, porque a la hora del, cuando vas a ver las opiniones de la gente o en el mismo WhatsApp, gente que son panas de los locos, así como, cabrón, tienes razón, yo siento lo mismo, y por qué no se lo dice, porque te deben fotos con el loco, o, ¿sí me entiendes? Todo el mundo lo opina, pero nadie como que le da la dilla, ya, aquí no hay nada que perder, estamos en Catatumbo, así es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo te sientes con la canción que acabas de sacar? Está fina, es lo que pienso, rimó, está en el tiempo, y ya, es una aina bien deportiva, bien cultural, bien hip hop, sabes, no hay ningún golpe bajo, ninguna llamada por teléfono, ningún WhatsApp, ningún audio comprometedor, ninguna vaina personal, hip hop, barbas. Siente que a veces es como necesario estos choques, porque como que impulsan de cierta manera al artista a hacer algo, no sé si sea diferente, no sé si sea impactante, sino que capaz es necesario a veces tener roces para generar algo nuevo. Claro, toda la vida ha sido, el beef es súper, súper necesario para la cultura, para el rap, para la movida rap, ese es el peo, que esta gente no es de la movida rap, por eso hablan de rap por ahí y por encimita, y no se meten, no sé, si me entiendes, es como que estés hablando de béisbol y no te metas a jugar chapita para el barrio con la gente, entonces, para el rap, para nosotros en el rap esto es normal, entrase a coñazo y ve quién tal, y me dice el huevo fuera de este, como los perros, para un perro de quinta, marico, para un perro de apartamento jamás va a ser lo mismo, metese a entrar a ese coñazo con unos perros callejeros, pero obviamente, este, mira, pero entonces si quieres volvemos un poquito más a la historia de ese primer año, porque a mí, marico, yo siempre escucho como antes, yo digo, mierda, esto me parece como que una pieza bien cultural, porque es como una fotografía de un género en un cierto momento, tú lo ves igual, sí, como antes es como una recopilación de los hits del hip hop que hasta ese momento me habían cautivado a mí, entonces hay mucho Ready to Die de Biggie, hay, hay bits de Supreme en TM, hay vainas de, hay un interludio de Kenan y Gel, la canción es esa de Julio, el Paz Descanse de Julio, ajá, esa de Kenan y Gel, que más hay como antes, ese es de Mob Deep, ajá, never try, es de Mob, sí, puros bitsitos como de hits del hip hop que me habían cautivado hasta ese entonces y hay dos o tres canciones inéditas, el intro, un reggae, el reggae es increíble, claro, que hay ahí unas voces de un programa de radio que se llamaba Galán Radio de Estados Unidos que en ese momento como que me estaba haciendo, me hizo bastante aporte en el programa al reggae que sacaba porque yo tenía como que unos reggae y hacía reggae paralelo al rap, cuando comencé hacía urde reggae, me gustaba urde y tenía como un beta aparte de mis reggae y tal. ¿No has querido hacer un reggae últimamente? No, últimamente no, pero sí, en cualquier momento y nada más, no, así se armó como antes, eso es como antes un super mixtape, el peor conceptual fue de Afromac, que es una leyenda de hip hop en Venezuela, es de Maracay, de mi pueblo, de Palo Negro, también es. ¿Por qué sientes que Maracay, o sea, tú sientes que eso fue, ¿por qué sientes que Maracay es lo que es a nivel cultural en el rap? O sea, capaz fue suerte, capaz fue una, o que fue la que pasó. Las consecuencias generacionales, pero por lo menos en mí, afecta de que yo vengo después de Cancervero, de Linsupa, y es increíble, y ya eso no tiene ni explicación, ya, por los locos, porque eran increíbles, y como heredero de ese legado, tú dices, ahora, yo soy de esta generación nueva, soy de esta ciudad donde son estos locos, hay que partirla, pero lo que tú me estás preguntando, lo veo más profundo, ¿cómo carajo nacieron ellos? ¿de quién carajo nacieron ellos? ¿o quién fue el primero en sembrar como que esa semilla en Maracay para que estos monstruos existieran? O sea, porque me pareció una locura que haya tanta gente en Maracay tan increíble. Claro, antes de esta generación de, por ponerte de referencia a Can y Zupa, está Afro, que es mayor que ellos, y es el que, pero antes de Afro, ¿quién exacto? O sea, ¿quién sembró esa semilla para que existiera Comando 57, Supremacy Hip Hop Clan, y todos esos grupos viejos? Es arrecho. Pero es un peo de identidad, de pertenencia, tú crecías como rapero, ibas para un toque en Caracas y nada, te observabas, porque era un peo de código, y tú decías, marico, yo te he vestido unicolor, con un suéter ancho, tal, con unas Timberland, así está vestido este marico, este marico, los caraqueños andaban ya de repente con más fashion, en otros, ¿sí me entiendes? O ibas para un toque en San Felipe y los raperos andaban en botas de seguridad, y era marico, cada que tú decías, ok, Maracay, este es mi flow, así nos vestimos, más o menos era como la referencia, cuando escuchabas rap de otros lados, ibas a punto que en otros lados decías, estos son los raperos de aquí, tal, se montaba un rapero de Maracay y observabas como que, y esto es lo que, como que, por aquí van los tiros, esta es la línea, yo tengo mi estilo, pero sin salirme de esta línea, nosotros somos los conscientes, los que hacemos el envío duro, los que no doblamos, los que damos el mensaje, los que el envío tiene que suena impecable, puro boom-bap, sonido de los 90, vainas, entonces, como carajito, viendo a los locos, armando tu peo, pero con este, y era eso como la bandera del rap con contenido, el peo de los 90, el hip hop. Pero yo siento que, aparte de que, obviamente lo hiciste, porque por lo menos el tema de reggae es totalmente conciencia de como antes, tú fuiste una persona que pudo romper un poco eso, o sea, y te lo digo porque en tu segundo álbum que es, como, como, ya, se me fue, disculpa, como siempre, como siempre, esta rueda de prensa, que ya son temas que empiezan a romper con una estética, o sea, nadie se imaginaba un rapero capaz haciendo y vistiéndose de mujer, o sea, como tú dices, ok, me voy a vestir de siete personajes y hay mujeres, está el consejo comunal, está la periodista, están los periodistas y estoy yo, o sea, como tú dices, ok, vamos a hacer esta mierda. lo que pasa es que a lo largo de la carrera de un rapero la gente a veces se afecta mucho o critican porque uno se contradice. Dijiste esta vaina en tal disco y ahora dijiste esto en este disco. La vaina es que los discos son moots, por lo menos en mí funciona así, mis discos son moots. Yo como antes me sentía de una manera, viviendo en Barqui, con yo, que soy de Pueblo, de la bola de Pueblo, un chamo normal, en como antes. Luego, cuando hago el segundo disco, vivo en el este de Barqui, comiendo pepito todos los días. Si me estás entendiendo, lo mito, que eso no es nada, pero para mí en ese momento era mi pique de mi vida, de mi vaina, me explico, eso es otro mood, ya eso es otra, capaz hasta hay otras ideas y pensamientos en contra del primer mood. I don't give a fuck, ¿sabes qué te digo? Yo te lo disfrazo. Luego estamos hablando de dos años después, ya estamos viajando por el mundo, eso es otro mood, ¿sabes qué me explico? Y el de hace tres años ya eso es otro mood, porque ya yo tengo quince años en este peo echando vainas y ya son como distintos moods, ¿sabes qué me explico? Esos son los discos para mí. Son como fotografías de ese momento. Y como que depende de qué está pasando en ese momento, marico, y hay discos en alta y discos en baja y discos que se notan como el mood bajo y chimbo, pero fue el que tocó en ese momento. ¿Qué disco tú puedes decir que no te sentías tan a gusto con tu vida, supongo, en ese momento? Como nunca. Como nunca. Sí. Fue una época rara. ¿Para ver? ¿Cómo te lo explico? Sí, fue una época oscura, como de adaptación. Yo creo que como nunca es el primer disco de la época de adultos. ¿Tú sientes que es? Cuando comencé a ser mi adulto, cuando sí, o sea, es más, te voy a hablar clarísimo, como nunca es el disco del divorcio, de las drogas, de vivir solo en México con Willy De Vil, con Dramatín en México, por allá, Dark Side, el comienzo de la ansiedad, de vainas que no tenía de Chamito, ¿sí me entiendes? Es como de un, no sé en qué momento, pero de un día a otro me puse nervioso, hipertenso, empecé como a engordar el triple, me sufrí el azúcar y eso es como para esa época donde ya era como un, que la idea, no quiero hacer un disco, pero ahora esos dos que hice, la gente me tiene como un beta-recho y era para comer, tengo que hacer este tercero, eso es todo. Entonces tú sientes que se ve como un... Quiero seguir viviendo aquí, quiero seguir haciendo todo, pero quiero pausar y era como un no, ya no puedes pausar, güey, ni qué vas a hacer. No, tienes que hacer otro, manico, que de qué vas a comer y era como un, ah, que la idea, pero me siento mal, estoy enfermo, esto, no tengo ánimo, no va mal, pero tienes que hacerlo porque qué vas a hacer. ¿Y cómo sientes que lograste salir de ese momento? Porque de hecho me recuerdo que hay una entrevista que tú hiciste por Zoom, ¿verdad? Que yo lo dije, yo coño, veo a Pela triste, o sea, se siente como bajoneado, ¿cómo logras salir de ese momento? ¿Verdad? Y realmente te veo ahorita una persona bastante feliz, ¿o no? Sí, pero igual nunca te dejes llevar por lo que digo una cámara, capaz el día que viste lo de triste lo exageré, o el día que me veas feliz lo estoy exagerando, pero no, porque siento que tiene mucho que ver con tu salud. Son moods, son moods, exacto, eres un mood y ahorita es otro, pues, pero marico, no sé, las altas y bajas como que son constantes, me explico, y uno lo que aprende es a lidiar con ellas y a como a tener, y mientras más experiencia haya, creo yo que hay más estabilidad, a mí me da risa porque cuando yo estaba con el peo de la ansiedad, la gente mayor es de otra generación, yo creo que nosotros somos los que estamos con ese peo de, ay, me da ansiedad, y mi mamá empezaba, no, de ataques de pánico me daban a mí cuando no había como pagar el apartamento y no sé qué, y la natación y todo, y yo, marico, me hace sentir que está bien, perdón, sorry. Ya no me siento mal. Me explico, pero coño, con sesenta y pico de años viviendo en Venezuela, mamá soltera, cómo no desarrollas un escudo. Me explico, eso es lo que creo yo que al final del día termina pasando, aquí eres como la habilidad de zafate de esos huecos, pero siempre van a estar pues así sea fulano. Marico, si Shakira cayó un hueco por piqueo y es Shakira, todo el mundo tiene peos, ¿me explico? Todo el mundo tiene peos personales, vainas, son moots. Sí, justo te lo comentaba y te lo comentaba con el tema de la salud porque yo sí te quería, o sea, yo me siento muy orgulloso de ver que mi artista favorito se preocupa por su salud. Qué lindo es este marisco. Soy Norengue, tú sabes. Norengue. Mira, y sí, o sea, digo, coño, a mí me parece que tomar la decisión de decir, ok, mi salud está primero que cualquier otra mierda porque me acuerdo que en el concierto de Barquisimeto que fue hace dos años tú dijiste, mira, me sabe mierda que ya no sea el gordo funky, yo soy el Pedro sano, me acuerdo completamente esa rima que yo dije, mierda, qué impactante, o sea, porque yo siento que puede ser complicado para ti decir, ok, voy a cambiar mi estética, voy a cambiar como la gente me percibe, ¿no hubo ese miedo? Habían como dos miedos, yo me acuerdo, marico, yo me acuerdo que la gente hablaba de esa operación cuando yo escuchaba en una bariátrica que te cortan y me daba escalofrío, yo decía, mierda, es mi loco, pero, marico, la pandemia, todo se fue poniendo raro, o sea, yo empecé a pensar que los peos de salud no tenían que ver con la obesidad, ocurre como que se normaliza la vaina y te ves en el espejo todos los días pero como que convives con la vaina y sigues comiendo pero basura, súper mal alimentándote, sufres consecuencias por tu mal alimentación pero no lo asocias, como que yo a veces veo al frente mí un panel y como que digo, marico, no lo captas, que bolas que ese marico está diciendo que no puedes respirar pero como que no tienes de no puedes respirar porque no agotas, es gordo, eso fue lo que me pasó a mí, que como que alguien me asesoró y me dijo, me empezó a decir, mano, todo lo que te, porque yo lo separaba por departamento, entonces yo acumulaba las preocupaciones y yo pensaba que sufría de ansiedad, de la respiración, de no sé qué y ahí un día me dijo, mano, todo está conectado, te lo juro que estás es gordo y yo, marico, si es gordo, fuck yo, si es gordo, qué peo, mano, sí, fino, gordo, pero todo está conectado, por Dios y mi madre que está conectado y me convencí de eso y ataqué como que en mi última opción, mano, yo estaba mal, yo iba para urgencia todas las noches a que me dijeran, no tienes nada, sí, pero claro, todo estaba aquí, pero marico, todas las noches, que me siento mal, que me duele el pecho, que me duele la rodilla y me miraban así como, dale, estamos haciendo un electrovaina, pero no tienes nada, yo sí, me siento mal, era un peo, y mano, fui y un médico me diagnosticó, es más, ya me acuerdo qué fue lo que pasó, me estaba quedando ciego, se me iba la visión, me quedaba ciego, blackout, ciego, y yo pensaba que eso eran ataques de pánico, ok, en un avión, eso fue en New Jersey, Estados Unidos, si a ti te doy un patatú, en un avión, el avión volando, la aerolínea se tiene que cerciorar, de que si pueden, antes que arranque el avión, sacate del avión, para que no te mueras en el avión, y a mí me dio la vaina, antes arranque el avión, y me obligaron ahí, para enfermería, y en enfermería obligado, el loco me dice, hermano, tú lo que tienes es azúcar, yo no quiero decirte nada, por encima, pero, tus manchas, porque, hay gente que es gorda, pero yo tenía, cuando la gente sufre el azúcar, eres gordo, pero como que tienes la frente negra, esto con otra tonalidad, como tonalidades de mancha, que uno no sabe, pero la gente sabe, porque el loco me dice, mano, eso de la visión negra, es azúcar, y yo, y enfermería gringa, la criada, me pinchan el dedo, y me midieron el azúcar, y me dijeron, mamá, tu azúcar, mira para allá, ahí está tu azúcar, andas para el médico, llegué a Colombia, y fui para el médico, y me dijeron, sí, mano, uuuu, diabétiquísimo, pero hay como un diábete, que no radica en el consumo de azúcar, sino, que gente que nace con el páncreas malo, y el páncreas no produce insulina, y crea, y hay un diábete que es como, como inoculado por ti mismo, por comer basura, ese era el mío, y más no hay nada, me sugirieron la operación, ya yo había pensado en la operación, no le dije a nadie, yo mismo, o si, me puse en Google, y que mejores cirujanos bariátricos de Latinoamérica, ok, después mejores cirujanos bariátricos, para ver dónde era el pedo, después dije, yo vivo en Medellín, y dije, marico, aquí el pedo de la cirugía, es la criada, la gente viene para acá, hace ese beta, mejores cirujanos bariátricos de Medellín, de Colombia, busqué las opciones, es plena pandemia, la cita era virtual, hice como que un casting, y el que con el que más vacilé, le dije para encima, le dije a Kiko, caúi, tengo esta decisión, le dije a mi mamá, tengo esta decisión, vamos, porque mi mamá también es súper escéptica, yo te pongo a rebajar con unas matas, haciendo dieta, y eso no es así, eso no va a pasar jamás, ya es un pedo extremo, es una enfermedad, el loco me explicó bien, y es como que un beta que yo sabía, pero me daba como miedo, terminar de saber que era lo que, marico, las rodillas, no hay una loca, y todo era el peso, claro, marico, le zumbamos, me opero, y en, no sé, llevo dos años operado, ay, con los primeros seis meses, es hasta exagerado, y es psicológico, pero empezaba yo en las mañanas, y que, mami, ya no tengo alergia, y mi mamá, mi mamá, tiene la operación, o de repente un día me paraba, y así así, y decía, mira, yo no podía hacer esto antes, mano, metas, metas, y eran, como distintos pedros, había, había un pedro de, yo peso ahorita 80 y pico, yo me operé con 155, el pedro de 130, estaba feliz, sin imaginarse como iba a ser el de 115, el de, imagínate, hasta 80 y pico, ni me imagino, pero mamá, tienes rato pesando cientos de kilos, y te ves con 130 como, verga, y camisas que no usabas, después con 115 al mes, era como, no vale, tú eres marico, soy el tipo, después con 100, uy, no moja, cuidado, ey, después con 90, nada, huevo, nada, qué bola, y con 80, ya es como, sí, me voy a comer, salé pa frito, un coño madre, yo llegué al peso, y esa es la vaina, como mantenerte, porque ya cuando llegas al peso, quieres volver a comer quesillo, betas que tienes rato sin comer, pero no sé, yo como que me acostumbré, me siento tan bien, que de repente chocó el carro un rato, pero luego digo, no, no lo arruines, sigue con el pedo, y, o sea, yo te lo preguntaba también, porque, a mí me parecería que, o al menos yo lo hubiera pensado así, me preocuparía mi estética, porque claro, tú tienes una carrera, o ya en este momento, es como, no me importa lo que vaya, rico, yo modelo no soy, a mí nunca me ha llegado un contrato por modelaje, no, pero por lo menos te conocen como el, como el gordo funk, y capaz tu voz puede cambiar un poco por, por, no, nada, ese es lo fino del rap, pues que hay como tantos, tanto peo, tanta marijera, es rap, esa era mi voz, esta es la voz ahorita, es que me quiere escuchar, ahorita, ponelo de ahorita, y el que le guste lo viejo, ahí está Spotify, sí, realmente es así, y, wow, es una, es una gran historia, claro, y cómo te sientes tú ahorita, o sea, empezó como a quitarte todo, lo que sentías, hoy, sí, claro, los ataques de ansiedad pudieron, la roncadera, yo roncaba demasiado, y ya dejar de roncar, y dormir profundo, es una misma loca, pues eso se llama apnea del sueño, apnea del sueño, y ese es como el peor enemigo de una persona obesa, porque te puedes morir en cualquier momento, es como una muerte silenciosa, ¿sabes? porque como que, esto, esa gente, hermano, sí, a veces yo dormía con, anoche te ibas a hogar, y yo no, no, no pasa nada, yo duermo así, la gente preocupada, no, luego me mostraban un video, yo decía, verga, estoy a punto de morir, yo como que era como, yo vi, ¿tú viste Breaking Bad? sí, te va a pasar la game, la novia, la jiva de Jesse, que murió, la Jesse Pinkman, el hombre que más sufrió en la televisión, claro, que ella muere como de reflujo, pero en ese época es H-Chinón, no, tampoco así, yo no caí en esas hojas, tampoco, mira, y lo que tú dices en el álbum de éxtasis, es real, o sea, el doctor te dijo, mira, si tú no te cuidas, te mueres un año, sí, obvio, claro, claro, o ese amor, vida, cagao, que voy a sentir, claro, porque la gente en la entrevista dice, en ese momento, sentí determinación, supe que era, no, no, yo no supe un coño, estaba, era cagao, y ya, cagao, y después, obviamente, mucha asesoría, yo siempre pregunto mucho a mi mamá, aquí, cuaca, uy, mano, está pasando esto, qué hago, qué, y eso, cagao, obviamente, consulté con mi mamá, lo pensé, eso no fue tampoco de dos, tres días, eso fue un proceso, y como ves la evolución entonces, porque obviamente, y podemos volver a lo de, a lo de como siempre, que es la rueda de prensa, ¿verdad? ¿Cómo tú dices, ok, vamos a hacerlo, vamos a darle, vamos a, no hubo un miedo de decir, nada, ya los raperos me van a decir, que no soy rapero, por esto, ¿sabes? Es que desde el principio, me agradó como jugar a eso, en mi mundillo, nuestro pequeño mundillo interno, cuando, cuando como que, me empezó a, salir un poco a mierda del peo, y dije, voy a empezar a hacer canciones, de lo que yo escucho, ya me da la dilla esto, de seguir los parámetros, de la gente, que tal, y dije, ya creo que ya, medio tengo rato con este peo, ya creo que puedo, medio empezar a soltar, lo mío mío, como me gusta, en ese mini mundillo, de nosotros, siempre existió el peo, de ah, esto no, este maricón no, y al principio, era como vega, y después, terminaba la vaina, siendo como que, vanguardista, en peo, de tendencia, de sonido, porque siempre estaba, maricón, el tape, Willy De Vil, atrás de mis peos musicales, y estos maricón, andan en otra, y como que estos maricón, lograron la manera de decir, ok, Pedro hace esto, y esto, y esto, entonces Pedro es el que va a hacer, este peo, de nosotros, y siempre me ha gustado jugar eso, siempre hago vainas, que como que al principio, lo ven así, después, no mano, lo escuché, viejita bandera, y me gusta, como que me lo vacilo, me encanta eso, salió, no me agrada, está raro, no sé, esperaba más después, verga, cinco años después, ¿quién todavía escuchando esto? Sí, diez años después, ¿quién todavía escuchando esto? 12 años después, y aquí seguimos, saludos desde Perú, ah, ¿te gustó? y ahorita, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque justamente, ayer estábamos hablando allá en el árbol, y tú decías, mira, yo estoy cambiando el mood, y ahorita quiero hacer ciertas cosas, que de hecho, no quería como retomar el tema, de Resi, pero, me parece, o bueno, me parece muy chistoso, que como que, medio se manifestó, ¿por qué? ¿por qué? ¿te acuerdas que cuando estábamos grabando, el video con Mari, ella te pregunta, ¿es para qué es lo que es Residente? Y tú le respondiste, ¿sí te acuerdas? No. Este, ¿te acuerdas que estuvimos en el, en el carro, ¿verdad? Y estábamos grabando, y ella te pregunta, eh, ¿tú conociste a Residente? Y tú dijiste, sí, él me presentó la cerveza, ¿qué tal? Un señor, pin que pan, tú hiciste tu comentario, nada, o sea, un comentario normal. Claro, porque hasta ese momento, él no había comentado nada, y es mi, es mi, o sea, ¿era tu impresión? ¿Qué, qué, daría mucho de pensar de mí, si me preguntan eso, en un equipo de trabajo, haciendo un video, y yo diga, lo que dije en la canción, sin ningún tipo de razón, como esto, la cerveza mala, no, es como, mano, un tipazo, un tipo que me recibió en su casa, muy educado, y me, pero a mí me parece súper chistoso, porque, literalmente, hace dos días estamos, y después lo volviste a escuchar, pero en otra, en otra, y yo dije, mierda, o sea, lo manifestamos, o sea, literalmente, ¿te tomó por sorpresa eso? Sí, porque aquí no hay wifi, estás claro, entonces, estábamos como muy metidos en el peo, y de repente, la zona wifi es allá, en la placita, marico, y me siento ahí, de repente, pling, 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 no, mano, mis panas de todo el mundo, así, mis panas chilenos, güey, la conchitumare, te voy a dejar por ese conchitumare, y de repente, mis panas de México, no mames, güey, y mis panas de Colombia, uy no, parcero, y yo, erga, ¿qué pasó? Y el video sin descargarse, pero ya yo imaginándome el contexto, yo. ¿Tú sabías por dónde venía? Ay, qué ladilla, fuego. ¿Sabes qué? Yo te quería comentar que, pareciera, o para mí, esto no es estético, eres más viejo de lo que eres, ¿por qué? Porque yo siento que tú has vivido mucho, o sea, siento que siempre te he visto en épocas diferentes, y pensaría que eres mucho mayor de lo que eres, ¿cómo tú ves eso? O sea, tú sientes que, no, no es chingo, que eres más viejo, no, no, lo refiero en, ¿cómo te hace sentir eso? Eres más viejo de lo que eres, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir que pareces más viejo así? Es peor. Por eso le dije, no es estético, sino desde el contexto. Tienes 20 y pico, pero pareces de 40, ¿qué te sientes? Has vivido en muchas ciudades, has estado en Argentina, has estado en Chile, has estado en México, has estado, incluso aquí en Venezuela, has estado en Barquisimeto, Maracay, Caracas, ¿tú sientes que todos esos estímulos, como tú mismo lo dices, diferentes, te han nutrido, de cierta manera? Más que la universidad, yo no me acuerdo, bueno, sí, sí me acuerdas, bueno, la paja, yo sí burda de periodista, o sea, lo poquito que estudié en la universidad, más bien lo aplico burda en el rap. Sí. Sí, yo no me acuerdo, tampoco voy a decir el liceo, porque igual también tengo mis bases, mis cimientos de la educación bien. Sólidos. Pero, o sea, como que el conocimiento que aplico al día a día es, sí, eso me enseñó más para desenvolverme en la calle o a nivel laboral, la viajadera y la vivir en otros lados que la universidad, porque a nosotros nadie nos educó en finanzas. Es como el colector o el buhonero, nadie lo educó en finanzas, pero es un experto en finanzas, porque es comerciante, pero informal, algo así. ¿Y cuál es la ciudad que más te ha gustado vivir? Cuando estoy en Barquisimeto o en un podcast, guaro, digo que Barquisimeto. es real. Si tuviéramos en Argentina, no voy a decir Chile. No, nadie es Barquisimeto. Nadie es Barquisimeto. Barquisimeto, claro. Ya no le creo. Ya no le creo, como va a decir eso antes. Porque soy real. Barquisimeto, marico, si aquí estás loco, no escuchaste el comienzo de la historia. Cualquier otro sitio fui después, pero aquí comenzó el pedo. Y tú, me acuerdo que también cuando estábamos grabando, tú dijiste, la gente de Barquisimeto es diferente. Sí, son burles de panas. O sea, que por lo menos en Caracas o en otro lugar. No dijiste Caracas, dijiste otro lugar. Son panas también, pero son más panas, pues sí, son como más panas. Ok. Bueno, Perla, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy feliz por esta entrevista. Estoy muy contento por esto que se dio, la verdad que, sí, muchas gracias. Gracias a ti, hermano mío. Y para aclararle a las personas, Norengue significa el Norengue que canta merengue. Listo. Nos vemos la semana que viene. Listo. Vacilaste. Sí, marico. ¿Y tú? Increíble. ¿Te gustó? Claro. Gracias.